El Chagas es una problemática de salud compleja, originalmente americana, pero que hoy en día afecta a millones de personas alrededor del mundo. La gente infeccioso es un parásito unicelular, el tripanosoma cruzi, que es muy muy pequeño y es difícil de imaginar su mundo. Por eso los invitamos a un viaje microscópico, el viaje del tripanosoma. Iremos desde el tubo digestivo de la vinchuca, el insecto que lo transmite, hasta las células y vasos sanguíneos de los mamíferos que los pegamos. De esta manera esperamos despertar la curiosidad y que aprendan más sobre esta problemática tan compleja que es el Chagas. Soy Eugel López, soy bióloga y comunicadora científica y los invito a ver el viaje del tripanosoma.